hola a todos les habla voz red en este vídeo vamos a ver qué pasa cuando usamos flecha de dinamita contra el ovni del monte shem observemos lo que pasa estemos atentos al sonido que emite cuando la flecha de dinamita impacta con el ovni este sonido sería el de la muerte de un ovni ya que cada objeto y animal tienen sus propios sonidos en el juego y ningunos suenan como el del impacto de este ovni también observemos que con el impacto se apagan todas las luces como si lo hubiéramos causado algún tipo de daño a la nave y por último quiero resaltar que este ovni se activa o aparece a la una de la mañana desde que subes a lo más alto del monte shem y sólo dura 20 segundos bien ahora les dejaré unos saludos para juan avila alan guau joao cabrera diego emiliano martínez mateo lucic roberto ruiz pérez y pepo bien ahora los dejo con el vídeo que preparé gracias por verme y les recuerdo por favor que se suscriban para que el canal siga creciendo gracias a todos y dejen su like se despide voz red si y en No, no, no. No, no. No, no.